Ortiz aseguró que no tienen información concreta sobre las amenazas de un nuevo paro para el transporte. Ortiz pidió a la ciudadanía no hacer caso de rumores que solo benefician a estas bandas criminales. Vamos a hacer todo lo que esté en el traspance para evitar que pequeños grupos criminales, a través del terror, de la intimidación, puedan seguir generando pérdidas económicas en pequeños, medianos y grandes. Pero si tienen información de este paro, vicepresidente, oficialmente no. Yo le pido a los medios en realidad que en buena onda que no hagamos multiplicación de rumores que solo benefician a estos grupos que a través del rumor, a través del terror, quieren generar un nivel de influencia que ya a la hora de la organización que tienen no es la dimensión que proyectan a través de la intimidación y a través del terror. Entonces yo creo que ahí todos tenemos que contribuir para no elevarle mucho más volumen de aquello que realmente nos puede golpear.